Cuarto Poder Informa y Previene Este es el momento exacto en que agentes de la Policía Nacional Civil proceden con la captura de un presunto responsable de un ataque armado en Monjas, Jalapa. Aunque intentó huir, la rápida y coordinada acción de las fuerzas de seguridad impidieron que huyera. Al detenido se les indica del crimen contra un piloto, cometido minutos antes. Las autoridades instan a la población a denunciar cualquier acto anómalo a los teléfonos 110 o al número 1561. Cuarto Poder El único poder del pueblo El único poder del pueblo